Muy bien, muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, sean bienvenidos a esta actividad en el marco de los 16 días de activismo para la eliminación de la violencia contra las mujeres que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México a través de la Unidad de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia está organizando. En esta ocasión tenemos el gusto de saludar a nuestra ponente, la maestra Mónica Lourdes Mendoza Moctezuma. Ella nos va a dar una plática sobre un tema fuerte, pero que se tiene que hablar, se tiene que empezar a visibilizar también y es el maltrato a las niñas. Vamos, en primer lugar, Moni, muchas gracias, seas bienvenida a esta Comisión de Derechos Humanos y pues para dar inicio voy a leer una pequeña semblanza del trabajo de la maestra Mónica. Ella es nacida en la ciudad de Puebla, estudió Antropología Social en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, es maestra en Sociología por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez de la UAB y maestra en Educación con Especialidad en Cognición Humana por el Tecnológico de Monterrey. Ha colaborado en diferentes programas de prevención de la violencia como tallerista en equidad de género y coparticipado en programas de radio y televisión local hablando sobre prevención de la violencia, trata de mujeres con fines de explotación sexual y feminicidio. Desde 2013 colabora con Durick Group, agencia de criminología como conferencista y tallerista de género. De 2016 a 2017 fue conductora del programa de revista Palabras Mudas, donde se busca crear un espacio de reflexión de la sociedad poblana desde una perspectiva sociocultural. Colaboró con MIC Género en el programa Cien Horas de Activismo, obtiene la beca Voces de Mujeres Historias que Transforman en 2017 con un laboratorio audiovisual donde realizó el cortometraje Vivir a Tope, Historias de Mujeres Triatletas. En 2020 facilitó talleres sobre cultura de paz con perspectiva de género para la CONAVIM, CEDESO y nada más, ni más ni menos en Cancún, Quintana Roo. Trabaja en acompañamiento y desarrollo humano en Trinity School, fue seleccionada estatal de karate y competidora panamericana y nacional, entrenadora de dojo Miyazaki y deportivo Bosques, esto en Puebla. Actualmente ella es maratonista y sus líneas de investigación son género, violencias de género, noviazgo y amor romántico, sociología del deporte y antropología audiovisual. Es así como le damos la bienvenida a la maestra Mónica y te cedo el uso de la voz. Gracias Mónica. Muchas gracias, hola, qué tal a todos y todas, mucho gusto, qué gusto, qué placer poder compartir y estar esta tarde charlando. Sin duda, sobre temas súper interesantes, vitales, por supuesto, y que bien decíamos, decía hace rato, mire, ella me hacía favor de compartir esta semblanza, que muchas mujeres, muchos hombres, muchas mujeres estamos trabajando, estamos trabajando en visibilizar quizá, por supuesto que sabemos que son cosas que tú y yo sabemos que existen, pero que a veces nos cuesta trabajo porque han sido tan naturalizadas, han sido tan normalizadas, que de repente ya no las vemos, que de repente nos cuestionamos en algún momento, o hasta que decimos, sí, sí es cierto, lo vemos en las noticias, o al primo de un amigo, o lo vemos en una nota periodística, y son esos momentos, esos chispazos en los que empezamos a hablar o detonar estas temáticas, pero por supuesto que tenemos que empezar a cuestionar, empezar a reflexionar y ver qué podemos hacer desde el lugar en el que estamos para cambiar estas realidades, para que nuestros niños y niñas puedan vivir en unas sociedades completamente diferentes, donde la violencia ya no sea algo naturalizado, y donde ellos y ellas puedan estar en un ambiente de armónico, puedan desarrollar y explotar todas sus habilidades que tengan. Bien, vamos a iniciar el día de hoy, esta tarde, les agradezco mucho, por supuesto, agradezco a la Comisión de Derechos Humanos la invitación, pues bueno, vamos a empezar a trabajar. Vamos a empezar trabajando primero con una presentación que preparé para ustedes, esto para empezar a sensibilizar, ¿por qué decimos que sensibilizar? Decimos que hay que sensibilizar porque ciertamente cuando vamos a hablar de cuestiones de violencia, cuando vamos a hablar de cuestiones de género, pareciera que todo mundo de repente ya somos expertos y expertas, ¿no? Y que entonces se ha presentado que todo mundo entiende de qué estamos hablando y muchas veces nos encontramos con que no necesariamente, ¿no? Es decir, con que nos cuesta trabajo darnos cuenta con esas realidades, la gente que estudiamos, que trabajamos, que vivimos, que llevamos años en un movimiento como es hablar, entender el mundo desde esta perspectiva, decimos, es como si usáramos unas gafas, ¿no? Entonces esta tarde te invito a que usemos estas gafas, estas gafas y a que estemos sensibilizados para poder entender estas situaciones que si bien, insisto, han lacerado, están lacerando a muchas niñas, a muchos niños, pues bueno, es importante que vayamos hablando de ellas, ¿no? Que vayamos cuestionándolas y que a través de estas gafas podamos ir entendiendo estas visiones, estas diferentes formas en las que hay que escuchar, no hay que dar nada por sentado. Pero si no sabemos qué hacer, por supuesto que hay gente experta a nuestro alrededor probablemente o cercana y le podemos preguntar, le podemos pedir que nos ayude y ojalá por ahí haya, hay una imagen que está circulando en redes sociales, la puedan encontrar en el Twitter, la pueden encontrar en el Facebook, la pueden encontrar en el Instagram, está en TikTok, una campaña que dice yo quiero ser esa tía, esa mujer, esa hermana, que sí le cree a las niñas, ¿no? Yo quiero ser esa persona a la que mi sobrina, mi hermana, mi alumna, mi amiga, mi vecina le diga algo y yo sea ese apoyo, ¿no? O sea, que tú puedas ser ese apoyo y que tú sí le creas a esa niña, ¿no? Para que ella pueda, la puedas ayudar a cambiar su vida o la puedas ayudar en este proceso, la puedas acompañar y entonces ella sienta que no está sola, porque muchas veces por esto justamente nuestras niñas o niños no hablan y se vuelven parte de estas situaciones tan complejas y por supuesto se vuelven víctimas, ¿no? La siguiente, por favor. Pues vamos a hablar entonces de lo que es el maltrato infantil. Cuando hablamos del maltrato infantil justamente nos vamos a encontrar con acciones dentro de las cuales vamos a darnos cuenta que hay cambios, vamos a darnos cuenta que algo le está pasando a este niño, a esta niña con la que estamos, que está cerca de nosotros, que puede ser nuestro alumno, insisto, nuestra hija, nuestra hermana, nuestra vecinita y hay cambios, hay acciones que van a atentar en contra de estos cambios, de este desarrollo físico que va teniendo, de este desarrollo cognitivo y emocional de los niños y de las niñas, ¿no? ¿Y quién va a hacer estos cambios? ¿O qué es que quién va a empezar a modificar estas actitudes? Pues ciertamente estas personas que las empiezan a ver como los, ellos son los niños, hablamos de que se convierten en víctimas, y entonces empiezan a tener cambios, empiezan a mostrarnos, vamos a empezar a darnos cuenta de situaciones específicas, pero sí tenemos que ser muy astutos, muy, conocer muy bien a estos niños y niñas con los que estamos, que tenemos cerca, porque muchas veces creemos que solamente este cambio lo pueden hacer personas, pero también pueden ser instituciones, puede ser la misma sociedad con estas producciones, con estas series, con esta violencia estructural de la que se ha hablado muchísimo, en la cual los niños y niñas son como esponjitas que van absorbiendo todo este contexto en el que están, y que puede ser que ellos mismos lo estén viviendo, pero no sepan que están viviendo una situación de violencia, ¿no? No sepan por qué, porque si lo ven en la tele, lo ven en la serie, lo escuchan en una canción, lo están consumiendo, somos consumidores de un producto cultural, si estamos consumiendo y si estamos dentro de esta misma cultura, pues es muy difícil, muy difícil que el niño le pueda decir a mamá, papá, a esa persona, me pasa esto, siento esto, y entonces ni siquiera se van a dar cuenta, ¿no? Ni siquiera se van a dar cuenta y ni siquiera nosotros vamos a poder percibir que están siendo víctimas de un maltrato, ¿no? De una negligencia, de algo que está dañando o atentando contra una cuestión psicológica, o en el peor de los casos, pues de un abuso sexual, ¿no? La siguiente, por favor. En este caso, entonces, sí es complicado porque hay frases como esta que estamos viendo que empiezan a hacer que nuestros niños y niñas empiezan a naturalizar situaciones, ¿no? Acá en el ejemplo, no porque estemos nada más diciendo que se da la violencia entre niños sobre niños o niñas sobre niñas, sino en estas sociedades tan violentas en las que estamos, en las que crecemos, en las que estamos, o en las que se han naturalizado las relaciones, a veces mal llamadas, me parece tóxicas. No son tóxicas, son violentas. Perdón por la frase, pero a veces queremos ponerles nombres muy rebuscados, pero finalmente estamos hablando de violencia, de otra forma de violencia en la cual decimos, es que son ambientes que son tóxicos, enferman, sí, por supuesto que enferman, pero si ya te diste cuenta que son ambientes que están enfermando, pues hay que hacer algo para empezar a cambiar ellos, ¿no? Y qué interesante es cuando empezamos a reflexionar desde el lenguaje, ¿no? Cuando empezamos a decirle a un niño, cuando escuchamos como maestros o como adultos que a alguien le dicen, o los papás, no sé si les ha tocado escuchar, o seguro el primo de un amigo les ha contado de frases como, no llores, pareces niña, pareces vieja, no grites, ¿no? Estas frases sobre los niños, sobre los cuerpos masculinos. O en el caso de las niñas, eres una burra, eres una tonta, no puedes, eres un inútil, frases que tenemos ahí justamente, y que finalmente muchas veces nuestros niños y niñas van absorbiendo como esponjitas, como esto que planteaba al principio, y que para ellos se vuelven algo tan común, que ni siquiera saben que están siendo víctimas de violencia, ¿no? Y que a veces en los mismos hogares, el mamá, papá, los hermanos, los tíos, lo han naturalizado, ¿no? Y entonces están los apodos, que también por supuesto son violencia, están frases que de repente las han escuchado tanto, que cuando alguien a lo mejor tenemos un pequeñito, que tiene una talla un poquito más grande que el resto, de la casa, de los niños de casa, entonces ya es el gordo, ¿no? Y entonces viene una ola de frases que vienen a dañar, con el tiempo la psique de ese pequeñito, de esa pequeñita, ¿no? El gordo, la gorde, y pasa el tiempo, y van creciendo con toda esta idea, y entonces es muy difícil que una vez que la idea se empieza a impregnar en la mente de los niños, de las personas, pues se puede ir cambiando, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando empezamos a hacer ejercicios, cuando empezamos a tallerear, cuando trabajamos con los niños y las niñas, ahora cuestiones de género en los salones de clases, les preguntas, ¿por qué gordo? ¿por qué gorda? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te haces sentir? Y para ellos ya, o tienen un significado muy negativo, o ya ni siquiera encuentran esa relación, ¿no? No sé si me deben entender aquí en esta cuestión, porque nos cuesta trabajo, cuesta trabajo cuando estamos en los salones tallereando cuestiones de género en preescolar o en primaria, y de repente nuestras niñas y niños les preguntamos, ¿qué sientes cuando te dicen gordo? Y te dicen, nada, porque estoy gorda, ¿no? O sea, y tú ves al niño o a la niña y no está gordo, simplemente que quizá al compararlo con sus demás hermanos, hermanas, probablemente sí lo estén, ¿no? Pero mamá y papá no se han dado cuenta de ese daño que le están haciendo, ¿no? Cuando los maestros, las maestras de educación física los ponen a hacer cosas y ellos en automático dicen, no ellas, yo no puedo porque estoy gordo, yo no puedo quedar sentado, yo en automático empiezan a excluirse, justamente resultado de estas mismas violencias tan naturalizadas en que vamos como adultos metiendo a los niños y a las niñas, ¿no? Esto por poner un ejemplo. La siguiente, por favor. Decía entonces, en esta cultura, en esta sociedad, es la siguiente, en esta sociedad en la que empezamos a violentar desde las primeras edades, desde las primeras etapas a nuestros niños y niñas, pues cuesta trabajo a veces, cuesta trabajo identificándome, cuesta trabajo como adultos. La siguiente, cuesta trabajo como adultos, darnos cuenta que es quizá triste que si como adultos ya nos dimos cuenta o ya trabajamos o estamos yendo a terapia por alguna situación en específico, no voltemos a ver a nuestros pequeños, ¿no? No voltemos a darnos cuenta de que todas esas cosas que quizá mamá y papá hicieron lo mejor en su momento o la sociedad en la que estaba o mi familia nuclear en la que fui educado intentó dar lo mejor de sí, pero yo tengo alguna situación sobre la que estoy trabajando. Es muy triste darnos cuenta que a veces en el mundo de los adultos somos tan adultocentristas, todo está centrado en nosotros y pocas veces estamos pensando en dos niños, ¿no? Entonces, en lugar de ayudar a nuestros niños y niñas a generar estos vínculos, a generar estos puentes, a no pasar por este mismo proceso, a veces solo lo estamos reproduciendo. Y entonces estamos como efecto olas, viene una ola y tapa la siguiente y viene la otra, ¿no? Y en lugar de estar ayudándolos, ayudándolas a que tengan voz, a que vayan mejorando, que vayan desarrollando sus habilidades, talentos y demás, pareciera que estamos en la parte contraria, ¿no? Pareciera que estamos buscando que a nuestros niños y niñas pues sigan en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo, ¿no? Y entonces cuando hablamos de cuestiones de maltrato, pues insisto, cuesta trabajo a veces darnos cuenta como adultos estos daños, estas heridas que vamos generando en las siguientes generaciones. La siguiente, por favor. Bien, cuando hablamos de los tipos de maltratos y a nuestros niños y niñas, a nuestras niñas, básicamente podemos enfocar, podemos hablar de ocho básicos, ¿no? Que tiene que ver con un maltrato físico, un maltrato psicológico. Decía hace rato hablar del abuso sexual infantil, hablar de la explotación, hablar de las negligencias que hay, hablar del desamparo, por supuesto, hablar de los riesgos que hay sobre los infantes y, por supuesto, sobre el abandono, ¿no? Entonces vamos a encontrar que cuando vamos a hablar de esta definición de lo que es el maltrato y de estos efectos que va teniendo, pues vamos a hablar de ocho categorías, básicamente. La siguiente, por favor. Bien, ¿cuáles son algunas de estas consecuencias que vamos teniendo o que podemos encontrar en relación con el maltrato infantil? Pues bueno, vamos a darles cuenta que cree y justifica mecanismos de adaptación. Es una herramienta de domesticación y absorción. Es algo que decía, ¿qué pasa? Pasa que muchas veces, obviamente, nuestros niños y niñas los estamos educando y, pues en teoría, por decir de alguna manera, los adultos ya pasamos por muchos procesos, ya sabemos, ya tenemos experiencias en la vida, ya queremos o ya sabemos hacia dónde vamos y la idea es que nosotros como adultos vamos a ser guías de estos pequeñitos, ¿no? De estos pequeñitos. Y entonces en este sentido se supondría que vamos a irlos acompañando. Pero muchas veces en estos procesos de acompañamiento, en lugar de ayudar, pues pareciera que vamos en sentido contrario, ¿no? No vamos ayudando del todo a nuestros pequeñitos a tener un mejor desarrollo. Aparecen círculos viciosos y mecanismos de defensa. Hay atención, atención, atenta contra los predilectos, bueno, la cuestión de las religiones, ¿no? De la forma en la que alguna persona puede pensar de depender del credo religioso. Se habla de cuestiones de violación a los derechos de los infantes, por supuesto. Cuando hablamos de una consecuencia del matrimonio infantil, pues, decíamos hace rato, los daños pueden ser físicos, puede llegar a dañarse la biomecánica del cuerpo, puede haber alguna discapacidad. Hay un estancamiento en el desarrollo de los peques. Hay un daño en la cuestión o en el desarrollo de las emociones, ¿no? Entonces, sí hablamos de situaciones que van vulnerando ciertamente a nuestros niños y niñas, pero que no siempre lo vamos a ver de manera inmediata, ¿no? Es una cuestión que va a ir como a cuenta gotas y vamos a ir viendo poco a poco cómo se va, cómo van cambiando, cómo va cambiando ese pequeñito, esa pequeñita, ¿no? Cómo va cambiando este matrimonio infantil y cómo va dejando huellas que pareciera que no existen, pero van lacerando poco a poco, ¿no? La siguiente, por favor. Gracias. ¿Qué podemos entonces ir encontrando? Vamos a ir encontrando, podemos ir encontrando en estas cuestiones de matrimonio infantil, cuestiones o cambios bruscos en la conducta y cambios en las cuestiones físicas y cognitivas. Cuestiones en la conducta, vamos a encontrar conductas regresivas según la edad, podemos encontrar que se nos dispara, que se les dispara la hiperactividad, podemos encontrar ansiedad en nuestros niños y niñas, que de repente uno pensaría que el resultado del COVID ahora solamente la están padeciendo o quienes más están acentuando fue, o son nuestros grupos de jóvenes, pero finalmente la podemos encontrar también en nuestros niños y niñas, hay que ser muy perspicaz con ellos, ¿no? Podemos encontrar conductas violentas y formas en las que se estén autolesionando, ¿no? Cuando hablamos de conductas violentas es bien interesante cómo en las escuelas se habla mucho del famoso bullying y muchas veces el bullying se dice, bueno, hay un trasfondo y muchas veces ese trasfondo tiene que ver con esas relaciones familiares y el bullying o una conducta de un pequeñito, de una pequeñita que de repente está fuera de control, es una llamada súper roja de atención para decir, hey, algo está pasando en casa o algo me está pasando a mí y si uno empieza a indagar va a encontrar que probablemente ese niño, ese niño está siendo víctima de maltrato infantil, ¿no? Y obviamente se está reproduciendo en el espacio en el que está él o ella teniendo cierto poder que es el aula, ¿no? El salón de clase. Entonces es bien interesante cómo se puede hacer etnografía de los salones de clase para entender estas mismas situaciones de violencia y como efecto cascada se van reproduciendo, ¿no? Papá o mamá, hijo, hija y cómo se reproduce con otra persona que pueda estar siendo vulnerable, ¿no? Que podemos encontrar. Pueden estar ingiriendo sustancias también en estos cambios de conducta. Cuando hablamos también de cuestiones físicas y cognitivas podemos encontrar trastornos en el sueño que ya no tienen hambre o tienen una hambre excesiva, pérdida del control de esfínteres que pueden llegar a mojar la ropa, pueden llegar a mojar la cama otra vez, disminucionan el rendimiento escolar. Obviamente empezamos a ver cómo llevan un rendimiento nuestros niñas, nuestros niños y de repente funce, nos cae, ¿no? Y empiezan a trabajar, empiezan a aislarse mucho, empiezan a ya no querer interactuar con otros niños y otras niñas, ¿no? Entonces, son señales que finalmente nos están mandando, nos están diciendo algo me está pasando, pero que insisto, hay que tener un ojo muy crítico. La siguiente, por favor. Si no tenemos este ojo crítico, por supuesto que podemos irlo desarrollando, ¿eh? Esa es una parte vital. Ok, ahorita que... La siguiente, por favor. Ok. Decíamos entonces que es importante que lo vayamos detectando. ¿Por qué es importante que lo vayamos detectando? Es súper importante porque a partir de esto podemos ir entendiendo qué está pasando con nuestros niños y niñas, no solamente de una edad en específico, ¿no? Si no hablamos de los niños, hablamos de las niñas y hablamos de las adolescentes. Entonces, cuando hablamos justamente de matrata infantil, no solamente o a veces se piensa solo en infantes, ¿no? Pero cuando hablamos de matrata infantil, hablamos también de nuestras chicas, adolescentes, todos estos cambios que se están revolucionando. Si ya por si es complejo de repente acompañar en el proceso de desarrollo a una niña por todas las etapas que va pasando, ustedes saben que cuando llegan a la adolescencia fun. Pareciera que hablamos con la pared porque si quieren nos escuchan, si no nos escuchan, se voltean, nos bloquean con sus audífonos y demás, pero también nos están mandando muchísimas señales, ¿no? Insisto, más allá de pensarlo como en este ejemplo que les daba como las olas del mar de algo que viene tapando, deberíamos empezar a pensar en nuestros niños y niñas y empezar a mandar preguntas, a observar y demás, como si estuviéramos en una pared de squash, ¿no? Así como pegas, rebota la pelota, ¿no? justamente y entonces estás observando, estás viendo, estás haciendo preguntas específicas o detonantes que finalmente te pueden ayudar a ir negando qué está pasando con esa niña, ¿no? Y que a veces ellas o ellos no encuentran la forma en la que te puedan decir las cosas para que las creas o porque se sienten mal, ¿no? O porque están siendo víctimas de alguna amenaza. Entonces, sí es súper importante que uno empiece a buscar las formas, las estrategias de cómo yo voy a hablar con esa niña como yo, como mamá, como tía, como abuela, como maestra, como vecina, quizá me empiezo a dar cuenta de situaciones que a lo mejor mamá no se ha dado cuenta porque andan un mundo de cosas haciendo 20 mil cosas más. A lo mejor mamá o papá no pueden por el trabajo y demás, pero siempre hay alguien, siempre hay un adulto, siempre hay alguien cercano que empieza a decirte oye, está pasando tal cosa, ¿no? O a veces, insisto, la escuela en este apoyo, las maestras empiezan a pedir trabajos o cosas o cuentos o dibujos y ahí los niños y las niñas empiezan a decir, a hablar demasiado, ¿no? Empiezan a hacer, a reflejar un poco cómo se están sintiendo y son estas señales de alarma que nos están diciendo, hay que detectar, hay algo, hay que empezar a acompañar, insistimos siempre, no es necesario que tú seas la experta, si no sabes, por eso puedes tocar puertas, ¿no? Puedes decir, está pasando tal situación, ¿a dónde podría ir? ¿Quién me podría ayudar? ¿no? Y a partir de esto, bueno, que la psicóloga, que la trabajadora social, sean las personas que puedan ayudarte a tener una situación y que también lo tomemos con calma como adultos, ¿no? O sea, no porque me digan me voy a ir contra todos, sino o también a trabajar mucho esta parte de la culpa de los adultos, ¿no? Más, más, más impregnada en la, en la psique femenina por cómo nos educaban a las generaciones anteriores de que siempre por ser mujeres teníamos una culpa y nos cargábamos una culpa aunque no fueran nuestras culpas y entonces, bueno, finalmente muchas veces las mamás decían si algo pasaba con las niñas, si hablábamos de un embarazo adolescente, las mamás primeramente decían hacia su persona ¿en qué fallé yo? Yo, ¿no? Y ahora sabemos, por supuesto, por los estudios, las entrevistas y los acompañamientos, no, eso no falla de la mamá. Finalmente, hablábamos de sociedades que están cambiando, que son tan diferentes, de situaciones tan complejas por las que viven las diferentes generaciones que más bien habría que escuchar, entender y decía hace rato una vez más, dejar de pensar solo en el adultocentrismo y empezar a escuchar a los jóvenes y a los niños, ¿no? Empezar a decir, bueno, ¿qué está pasando con mi hija? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué no hice? Y más allá de tener una culpa o ser una culpa compartida, vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Vamos a ver qué podemos solucionar, vamos a ver qué especialista nos puede ayudar a resolver o a entender esta situación que nos está detonando toda una relación compleja en este momento en la familia, ¿no? O si nuestra familia empezamos a sentir que se está moviendo, bueno, ¿qué está pasando detrás de, para poder entender, ¿no? Bueno, decía entonces, algunas de estas señales emocionales también que podemos encontrar, no solo hay cambios físicos, no solo hay cambios cognitivos, también vamos a encontrar, por supuesto, cambios emocionales cuando un niño, cuando una niña es víctima de maltrato, podemos encontrar el aumento de miedo, de repente vuelve, vuelve a aparecer el miedo, vuelven a aparecer las pesadillas, vuelven a aparecer situaciones que a lo mejor apagar la luz del cuarto, pues se convierte en este, va a detonar estrés, ¿no? Una situación de estrés bastante fuerte en nuestros niños, sentimientos de tristeza, de angustia, porque recordemos que muchas veces, recordemos por las situaciones probablemente que han trabajado ustedes también de acompañamiento o contención de violencia, el violentador siempre lo que hace es tratar de quebrar, tratar de romper, tratar de hacer que la víctima, pues por supuesto, sienta miedo, sienta impotencia, que no quiera hablar con nadie, ¿no? Y que entonces con solo una mirada, con solo mover alguna parte del cuerpo, pues pueda ya tener el control absoluto de esta persona, de esta víctima, ¿no? De este ser. Y entonces, el sentimiento de tristeza o de angustia es uno de los principales detonantes que podemos encontrar cuando una niña, cuando un adolescente está siendo víctima de ese tipo de situaciones de maltrato, ¿no? Disminuciendo la autoestima, romper a una víctima, romper a una persona sobre la que se quiere tener poder tiene que ver mucho con cuestiones de cómo ganarle en la cuestión psicológica, cómo hacer que la persona sienta que si yo no le hablo, que si yo no la, si yo no la vuelto a ver, si yo le digo una palabra, soy la única persona al violentador que lo va a hacer porque no vale nada, ¿no? Y entonces a partir de esta idea de cómo las van quebrando, cómo van rompiendo su autoestima, cómo van rompiendo su psique, cómo van rompiendo sus emociones, cómo van impregnando el miedo, la tristeza, la angustia, pues por supuesto nuestras niñas, nuestros adolescentes, nuestros niños, pues van abriendo unas brechas enormes y por eso cuesta tanto que una niña, un joven, un adolescente, no, bueno, cuesta mucho que pida ayuda, no es que no pueda, no es que le gusta estar siendo víctima, a veces nos preguntamos, que es como la pregunta de los 50 mil, lo habíamos platicado alguna vez, mire ella y yo, la gente a veces piensa, ¿no? que es muy fácil y que ¿por qué no piden ayuda? ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? Y muchas veces es esta cuestión como les van ganando, como la autoestima está completamente destrozada, cuesta mucho trabajo alzar la voz e insisto, en este mundo tan rápido en el que vivimos en el de la inmediatez, en el que estamos más metidos haciendo otras cosas y compartimos poco tiempo en familia, realmente compartir y no estar con un celular o con un dispositivo, obviamente a veces no podemos ver todas estas mensajes que nos están mandando de los que hemos estado platicando y finalmente van generando desconfianza hacia los adultos, que esa es una de las claves también, ¿no? Entonces entre más rompa yo la psique, la emoción de estos niños, de estos adolescentes que yo quiero tener el control, por supuesto estos adolescentes, estas niñas van a tener más desconfianza hacia los adultos y sorpresa, si tienen desconfianza hacia los adultos, los principales a los que no les van a contar lo que está pasando son mamá, papá, abuelos, las personas con las que están cohabitando, ¿no? Además también les van impregnando esas cuestiones de vergüenza, ¿no? Y es tu culpa, esto que decía hace rato que de repente por generaciones hemos tenido tatuado a las mujeres y que hasta años recientes estábamos trabajando, que tiene que ver con todas estas culpas por el único, simple y absoluto hecho de ser mujeres, ¿no? Entonces siempre va a ser tu culpa, siempre va a ser tu culpa y la violencia por ahí se ha filtrado en todos nuestros poros diciéndonos que es culpa de una o de unos, depende de la situación, las cosas por las que vamos pasando, ¿no? Y que entonces si queremos cambiar pues es casi casi a costa de nuestra estabilidad, a costa de muchas otras cosas o porque a veces dejamos de ser, de cumplir algo por decir de alguna manera políticamente correcto, por cuando dejamos de cumplir cosas que la gente espera, que la sociedad demanda y que entonces empezamos a cambiar, a veces nos va generando todas estas culpas, ¿no? Empezar a trabajar en nuestra persona, en nuestras cosas, empezar o ayudar a una niña, a una adolescente a que pueda hablar de una situación que le genera alguna crisis, algo bochornoso, que le hicieron creer que estaba mal y que hubiera sido su culpa y empezar a abrir esa puerta cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Porque imagínense ustedes ser víctima, haber vivido una situación con el tiempo y creciendo con todo esto, con toda esta idea de que fue su culpa, avergonzada y demás y que de repente en algún momento empiece a hablarlo y que las personas con las que empiece a hablar o no tengan esta empatía necesaria y entonces, pues bueno, acaban de quebrar, acaban de romper la autoestima de esta persona, ¿no? Por eso empezaba yo con esta reflexión de esta imagen que pueden encontrar en redes sociales que ojalá tú puedas ser esa persona a la que sí le creas cuando alguien te esté diciendo que fue víctima de maltrato, que fue víctima de acoso, que fue víctima de una violación y que puedas acompañarla en ese proceso sin hacer una crítica, ¿no? Para que realmente te sienta como este pilar, como esta fuerza que necesita para cuando empiece a moverse por todas estas situaciones que hemos venido comentando. La siguiente, por favor. Bueno, obviamente uno de los temas de los que se habla cuando hablamos del maltrato infantil tiene que ver con el abuso sexual. La siguiente, por favor. Y pues bueno, cuando hablamos del abuso sexual, vamos a hablar de esta violencia que tiene una connotación específicamente sexual sobre el cuerpo de las niñas, de las adolescentes, o en el caso específico de los niños, ¿no? Hablamos básicamente de violencia, coerción, amenazas, específicamente sobre estas niñas, sobre la víctima, ¿no? Por llamarla de alguna manera. Decía que es súper interesante la forma, y debemos ser súper sutiles, la forma en la que vamos a trabajar con ellos y con ellas, porque hay que entender las palabras que nos van a decir, hay que entender todas estas frases, todas estas cosas que se están diciendo y todo este lenguaje, ¿no? Toda esta sexualización del cuerpo, edades tempranas, toda esta cosificación que se llega a hacer de sus cuerpos y que por supuesto el adulto, el violentador, va, como vimos hace rato, va a dejar una gran carga de palabras, de frases que van a estigmatizar la vida de este individuo, ¿no? De esta niña, de este adolescente. Y entonces tenemos que entender que no es un deseo sexual de esta niña, que no es que ella se lo buscó, que no es su culpa, que no es porque ella andaba vestida de una manera en la que pues ella, ella, la mamá tuvo la culpa por vestirla con esa falda o con esas mallas y entonces la persona adulta fue vulnerable y todo, ¿no? O sea, tenemos que empezar a desmantelar esta situación y decir, bueno, finalmente estamos hablando de los derechos que tiene un infante y la situación tan diversa de la psique de un adulto con la psique de un infante, ¿no? Con la psique de un adolescente. Entonces, sí es súper importante la forma en la que se va a abordar, ¿no? La persona que va a dar este acompañamiento cuando hay una situación de abuso sexual, la forma en la que esa mamá, ese papá van a buscar que se pueda ejercer justicia para su hija, ¿no? Entonces, sí nos vamos a encontrar con situaciones en las que es importante, es vital que la persona que vaya a ayudar, la persona que vaya a anclar, que vaya a hacer este acompañamiento, conozca, por supuesto, lo que son los derechos humanos, conozca los derechos de las niñas y los niños, conozca todas estas leyes que ayudan o que nos hablan de la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas en México para que pueda escuchar y para que la niña, para que la adolescente, para que la joven se sienta en esta confianza de poder hablar y se pueda entender el delito como tal, ¿no? La siguiente, por favor. Ahí vamos, ahí vamos. Gracias. Ok. Hablamos entonces de algunas señales que nos manda una niña cuando está siendo víctima, cuando fue víctima de violencia sexual, ¿no? En específico, va a empezar por sentir un rechazo hacia acudir a lugares, a un lugar determinado, algún lugar que le pueda recordar algún episodio de violencia que vivió. Puede dramatizar escenas cuando está jugando, cuando está con sus, con sus juguetes, con sus juguetes, está recreando, está, insistimos como, como, como adultos a veces creemos que es natural la forma en la que empiezan a jugar. Estamos jugando a la mamá y al papá y empiezan a golpear o empiezan a aventarse cosas y uno se ríe, ¿no? O uno escucha pero no escucha. Por eso decíamos que es importante compartir en familia y quitarte los audífonos y dedicarte, sabemos que tienes muchas cosas que hacer como adulto pero si dedicas una hora que sea una hora de calidad, son 10 minutos que sean 10 minutos de calidad o antes de irte a dormir preguntar ¿cómo te fue en el día? Gracias. Y realmente escuchar las palabras no nada más que se filtren las palabras de ah, sí me dijo que me fue bien, ¿no? O en el mundo de los jóvenes, los que convivimos con jóvenes que de repente le preguntas ¿cómo te fue? Bien. ¿Cómo estás? Bien. ¿Quieres algo? No. Y tú dices ah, pues no quiere nada ¿no? Y ven tres cosas y en tres casi monosílabos nos dijo todo su día es imposible entonces hay que buscar las maneras porque ahí vamos a encontrar en los juegos en lo que hablan en lo que escuchan en los lo que consumen culturalmente lo que ven es lo que nos va a empezar a decir por dónde andan nuestros niños nuestras niñas nuestros jóvenes ¿no? Cuando empiezan a tener pesadillas lo que hace rato mencionaba cuando la a muchas niñas muchas niñas que son víctimas de violencia sexual muchos jóvenes empiezan a tener no necesariamente a sentirse mal sino empiezan a ser muy reactivas muy agresivas y entonces decía hace rato en los salones de clases empezamos a darnos cuenta que una niña una niña una joven que era muy tranquila de repente se convierte en muy agresiva no quiere que la toquen los compañeros no quiere que se le acerquen los maestros no quiere nada ¿no? o te contesta y empieza a pelear contigo de la nada más allá de engancharnos con ellos habría que darnos cuenta y decir ¿cómo era hace una semana? preguntarle a otros maestros preguntarle a otros compañeros preguntarle a la abuelita o a la tía o a la vecina oye no has visto nada raro no sientes tal cosa y entonces empezar a hacer una indagación empezar a hacer un scouting para ver qué está pasando más allá de decir pues ahora estás castigada ¿no? que muchas veces caemos en ello y creemos que de esa forma va a cambiar una conducta y pues no es cierto ¿no? nos quieren decir otras cosas que haya marcas hay que checar también el cuerpo de nuestros jóvenes marcas golpes arañazos en la piel y demás que baje el rendimiento académico decíamos hace rato que pierden el control de ese interés sin importar la edad y pues bueno que empiecen con un aislamiento ¿no? entonces estas señales como por esta como muchas otras nos pueden empezar a hablar de una de una niña que está siendo víctima de violencia sexual entonces si les invitaría que empecemos a tener los ojos mucho más abiertos los oídos mucho más abiertos también para poder entender ¿no? para empezar a leer entre líneas y si no está pasando nada qué bueno que no esté pasando nada pero si empezamos a encontrar algunas pues podamos acercarnos a esta a la mamá al papá a la hermana o directamente a la niña si fuera la situación ¿no? o al adolescente al siguiente por favor bueno cuando hablamos del maltrato físico pues bueno pareciera muy redundante pero es el que más estamos acostumbrados desafortunadamente a ver tiene que ver con las lesiones que se van generando ¿no? y que además insisto estamos más acostumbrados no debería ser porque los vemos ¿no? vemos el golpe en el ojo en la boca vemos el golpe en los brazos y demás de manera personal en algún momento en algún bachillerato me tocó conocer a un chico que su papá lo golpeaba lo golpeaba de una manera brutal vivía violencia física muy intensa nunca nos habíamos dado cuenta el niño era blanco pero siempre iba súper tapado con sudaderas y todo ¿no? entonces un día llegan sus compañeros lo empiezan a abrazar de la espalda y el niño se para y les empieza a gritar bueno empieza a gritar en el salón y justamente le preguntamos cuando terminó la clase la coordinadora y yo ¿qué pasaba? la coordinadora trata de acercarse a tocarle el hombro a decirle estamos contigo y justo en ese momento nos damos cuenta ¿no? que estaba siendo víctima de violencia física y el niño se rompe llora y empieza a contarnos su historia ¿no? entonces a partir de eso bueno se hace toda una bueno la psicóloga la trabajadora social de la escuela hace todo un acompañamiento y pues si el niño era víctima de maltrato infantil bueno digo niño pero no era niño perdón por la expresión era un joven de 17 años alto que uno pensaría que eso no pasa y que finalmente estaba siendo víctima ¿no? estaba siendo víctima y de su papá entonces insisto a veces pensamos que es algo tan común y nos mandaba muchas señales el joven bueno el chico ¿no? este chico nos mandaba muchas señales por la forma en que caminaba cuando no como no entregaba las tareas o algo y llegaban las quejas con el papá pues hasta hasta rengueaba porque los golpes eran bastante fuertes pero nosotros como siempre nos había tapado intuíamos que no pasaba nada ¿no? y básicamente decíamos ah pues jugó seguro o se lastimó jugando fútbol ¿no? siempre como justificando en el mundo de los adultos hasta que pues justamente empezamos a darnos cuenta de situaciones insisto que cuando hablamos de indicadores de maltrato físico infantil pues tiene que ver con golpes con cambios con daños y pues a veces hasta hay tutoriales que uno puede encontrar me han enseñado las chicas en el bachillerato en secundaria tutoriales para maquillarse los ojos cuando les llegan a pegar ¿no? y entonces te dicen ah mira es que mira con este maquillaje no puedes hacer esto ¿no? y si te pones amarillo y naranja y verde ya no se te ve guau en lugar de que sepas que esto no está bien ya encontraron como la la parte de cómo cómo cubrir eso ¿no? cómo cubrir eso cómo taparlo y lo más lo más aterrador es que aparezcan en las redes sociales ¿no? que haya un tiktok en el que ellas aprendan cómo cubrir una lesión cuando son víctimas de violencia por llamar de alguna manera dentro del noviazgo ¿no? entonces si nos habla de esta realidad y si nos habla de esta situación dentro de la dentro de la sociedad tan naturalizada ¿no? que a veces hasta se ríen entre ellas no pasa nada ¿no? o entre ellas saben nos tocó también acompañar un caso de una chica a la que el papá en una escuela muy reconocida en la ciudad de Puebla golpeaba muy feo a la hija y la niña era blanca y siempre llevaba las bueno siempre traía calcetas muy largas ¿no? no sabíamos por qué nunca quería hacer deporte pues obviamente no quería hacer deporte porque todos los golpes eran en los pies hasta en una ocasión que entramos al baño y la vimos que se estaba cambiando ¿y qué te pasó? ¿no? y la niña igual se rompió empezó a contarnos hablamos con el papá y bueno se llegaron algunos acuerdos ¿no? ahí también entraron la psicóloga y la trabajadora social porque ya era una cuestión bastante intensa llevaba más de cinco años golpeando de una manera espantosa a la niña y hablamos de este maltrato infantil de este maltrato juvenil que a veces insisto en la misma casa puede estar pasando ¿no? o sea este tipo de situaciones a veces pensaríamos que son personas de fuera pero también me parece que el COVID nos ha regalado esta cara atroz a la sociedad mexicana a las diferentes sociedades donde dentro del mismo ámbito familiar se puede estar siendo víctima puede nuestros chicos nuestros niños nuestros jóvenes estar siendo víctimas de situaciones de maltrato ¿no? lo cual no hablamos tampoco en estas nuevas tendencias de no golpes nunca a tus hijos cada persona sabe cómo está educando a sus hijos a sus hijas pero si es importante buscar modelos buscar estos nuevos modelos como de los que habla la ONU esta cultura de la paz esta cultura de la no violencia estos buenos tratos esta cultura de la ternura ¿no? o sea empezar a buscar estas formas alternativas la siguiente por favor bien el maltrato infantil decimos justamente pues es más es más que un delito ¿no? algunas consecuencias acá podemos encontrar otro tipo de consecuencias se dan cuenta pues la depresión consumo de tabaco drogas alcohol la obesidad que tiene que ver también con estos atracones estos desórdenes de alimentación que podemos encontrar en las adolescentes comportamientos sexuales de alto riesgo entre los jóvenes que de repente se detonan altísimos o en embarazos no deseados ¿no? si hablamos de alguna situación específica la UNICEF por supuesto que está trabajando ya con ello nos está invitando a que podamos darnos cuenta qué está pasando ¿no? y darnos cuenta hay un dato bastante fuerte que nos dice una cuarta parte de todos los adultos manifiestan haber sufrido maldratos físicos de niños esta idea de que en algunas sociedades todo es cíclico ¿no? todo empieza y todo sigue y cada generación sigue y demás en algún momento algunos sociólogos nos han planteado ok pero acordémonos que hay cuestiones que son culturales y hay cosas que podemos cambiar hay cosas que podemos desconstruir que así como nos educaron y ese modelo nos sirvió para muchas cosas también podemos hacer un análisis y decir qué cosas no nos funcionaron y qué cosas decía yo hace rato estamos trabajando en terapia o hemos trabajado en terapia para ir mejorando nuestras personas para ir siendo mucho mejores seres humanos entonces en este sentido también podemos entender que si yo fui víctima del maltrato en alguna situación en alguna etapa de mi vida no significa que yo tenga que reproducirlo al 100% hay insisto estos nuevos modelos uno teclea uno googlea y te salen muchísimos libros para que puedas documentales videos tiktoks lo que tú decidas para que tú puedas empezar a aprender estas nuevas formas no sé no hay una escuela como tal para ser mamá para ser papá pero si hay muchas personas que te pueden ayudar a entender cómo están siendo los niños y las niñas cómo están siendo estas necesidades de los jóvenes actuales por qué estas brechas generacionales nos abrieron abismos cómo podemos aprender a surfear en ellas estos datos insisto que nos dice la UNICEF una de cada cinco mujeres y uno de cada trece hombres declaran haber sufrido abusos sexuales en la infancia que son cifras aterradoras por supuesto y que nos hablan de estas realidades insisto de estas realidades de las que poco se habla pero que a veces son el secreto a voces en las familias en algunas comunidades cuando me tocó andar por allá en Cancún en algunas prácticas culturales donde la iniciación sexual puede o debe ser por una persona una persona directa de la familia y no de las mejores formas a veces entonces esto cómo va generando y cómo va lacerando y cómo va dañando la sexualidad y la vida y la psique de las personas otra cifra igual se calcula que cada año mueren por homicidio 41.000 menores de 15 años por diferentes situaciones de riesgo esto que pareciera que es tan tan normalizado y esta frase que seguro has escuchado yo la escuchaba hace tiempo y no la entendía hasta después de trabajarla de mujeres o hombres que decían bueno son mis hijos y si quiero hasta los mato son mis hijos y yo decido por ellos total que sí total que pero también se nos olvida que son sujetos y sujetas de derechos que antes no se hablaba como tal de ello y que ahora por supuesto ya empezamos a hablar y empezamos a escuchar y a darnos cuenta de esto de esta realidad que siempre ha existido pero que para muchas familias no era la siguiente por favor bueno el abandono físico pues por supuesto que también tiene que ver con cuestiones de no es lo mismo que uno viva en una sociedad en la que el acceso a la comida esté limitado por diferentes cuestiones como puede ser guerra como puede ser cuestiones de migración como puede ser que sean refugiados no es lo mismo estas situaciones a cuando es por una cuestión de negligencia cuando es porque yo como adulto estoy decidiendo que ese niño que esa niña que esa adolescente tiene que serlo o tiene que hacer ciertas cosas porque yo lo estoy decidiendo hablamos de cuestiones físicas como puede ser una malnutrición una persona un niño una niña que esté hambriento que tenga una higiene mala que no cuide yo a su persona que su ropa esté desalineada que esté sucia que esté deteriorada que tenga un retraso en el crecimiento resultado de que no está bien nutrida esta pequeñita que a lo mejor no cuide yo los espacios o los ambientes en los que está creciendo y que pueda llegar a tener un accidente doméstico es decir que a lo mejor yo como adulto sé que un niño y una niña no tiene nada que hacer en la cocina menos cuando se está cocinando y que yo le diga ah pasa no pasa nada o yo como adulto sé que no puedo dejar a un niño donde haya una conexión o con ciertos químicos y que finalmente yo diga ay es que no me di cuenta y que entonces pueda vulnerar la vida de este ser comportamientos en cuestiones de negligencia y comportamientos que sean personas agresivas con las que conviva que haya abuso de sustancias actividades delictivas que se le pida o se le exija a este niño a esta niña que roben comida que no se le permita que vaya a la escuela porque hay otro tipo de actividades ojo y no nos metemos con cuestiones ni códigos culturales si hay un código cultural en alguna comunidad es muy diferente a cuando alguien lo hace simplemente porque decide que ese niño o esa niña no debe ir a la escuela es completamente diferente porque hay contextos diferentes que yo pueda exigirle a un niño o una niña que trabaje hasta el agotamiento que haga cosas que atentan contra su desarrollo en cuestiones de negligencia también hablamos de consumo de tóxicos que mamá o papá o la persona con los que cohabita está en consumimiento tóxicos y que por supuesto haya un abandono ahí completamente que no se pueda que no se trabaja que si nos estamos dando cuenta que hay algún desarrollo cognitivo que no va de acuerdo a la edad pues se le abandone y entonces digamos ah pues quién sabe mi hijo es como que tal como que tal cosa como que tal como que lo empezamos a relegar o como que porque parece que tiene una condición diferente yo como adulto lo empiece a discriminar o decida que no va no va a llevar el acompañamiento necesario que no lo lleve a cumplir sus tratamientos médicos el que sea que tenga que llevar porque pues lo considero que es algo que no se tiene que hacer ¿no? el exceso de regalos para recompensar el tiempo fuera que también ahora estamos viendo o hemos visto o se están haciendo estudios sobre la famosa generación de cristal ¿no? como esta ola contraria de hijos papás que fueron golpeados por sus por sus papás en una etapa y que ahora o que fueron privados de algunas cosas y que ahora como recompensa a los papás pues dan una dan regalos o todo lo quieren tapar paliar con regalos ¿no? entonces encontramos como esta contraparte dice otra situación cuando un menor es cuidado por otro menor o con una capacidad limitada de atención hablamos también de una negligencia de un abandono físico la siguiente por favor si se dan cuenta estas situaciones insisto que parecieran tan comunes pues nos están hablando de realidades nos están hablando de situaciones en específico que están viviendo nuestras niñas nuestras adolescentes y demás el maltrato emocional la siguiente por favor el maltrato emocional lo que vamos a encontrar pues justamente tiene que ver con cuestiones que van a atentar a la emoción a la psique de nuestros niños nuestras niñas nuestros jóvenes ¿no? podemos encontrar de comportamiento podemos encontrar físicas y podemos encontrar como específicamente como adultos como nos ven o qué está pasando ¿no? por ejemplo empezamos a encontrar desórdenes de conducta podemos encontrar signos de desorden emocional de repente ya no no conocen no saben cómo expresar ciertas emociones ciertas sensaciones podemos encontrar que se quieren escapar de casa por la situación que están viviendo podemos encontrar en el peor de los casos que intentan suicidarse podemos encontrar excesiva la forma en la que se les educa que se dé una manera tan rígida o lo contrario ¿no? una manera tan una que sea muy rígida y la otra que sea como muy suave como muy desinteresada sobre lo que hagan nuestros niños y niñas y esto se va reflejando en los comportamientos que van teniendo ¿no? en la cuestión física pues bueno vamos a encontrar formas en las cuales pueda haber un retraso en el desarrollo que van teniendo y pues pues por supuesto esto también se considera como maltrato ¿no? entonces vamos encontrando diferentes acciones situaciones que pueden ir retornando estas características de maltrato la siguiente por favor la explotación sexual que bueno sería todo un tema sobre el que hablaríamos ahora de manera muy general si se dan cuenta estamos abordándolas de manera muy general cuando hablamos de la explotación sexual pues bueno hablamos de todas estas prácticas lacerantes me parece humillantes y la peor forma de explotar a nuestros niños y niñas ¿no? nuestros adolescentes por supuesto meterlas someterlas a el trabajo sexual y además a tratar de que hagan o de que cumplan funciones y roles que a veces ni siquiera los niños y niñas entienden que está pasando con su cuerpo ¿no? de estos usos que se hacen del cuerpo de otro ser y que además se convierten en una esclavitud y que además por supuesto que la seran ¿no? y en el peor de los casos pueden llegar a morir al estar llevando a cabo estas prácticas ¿no? que insistimos nuestros niños y niñas ni siquiera saben qué está pasando con sus cuerpos los adultos si lo saben las adolescentes probablemente puedan entender un poco más pero nuestras niñas y niños no saben ni siquiera qué está pasando con sus cuerpos ¿no? y también sabemos que estas cifras son aterradoras en todo el mundo de ahí que hablamos de que es uno de los negocios más bueno que está en los primeros lugares en el mundo ¿no? lo que tiene que ver con el comercio sexual lo que tiene que ver con este tipo de delitos ¿no? donde si hablamos de niños pero hablamos de un alto índice de niñas y adolescentes que son las que están en este mercado sexual entonces si hablamos de que esta es una de las cosas que más la hace que más lastima a a las mujeres ¿no? por supuesto y que más se está trabajando y más se sigue sensibilizando para que la gente deje de consumir deje de ir a destinos turísticos donde el comercio sexual forma parte incluso a veces de los paquetes ¿no? se contrata al hotel y ya hasta saben por catálogo cuáles son las niñas o los niños que se van a pedir o que se van a consumir en los días que van a estar ahí entonces justo es tratar de entender todo este daño que se hace todos estos tipos de maltrato que hemos visto y que parece bueno que no parecía es de las peores formas en las que se puede atentar contra la vida de los niños y las niñas ¿no? la siguiente por favor bueno en este podemos encontrar diversas formas ya no solamente lo encontramos en la cuestión cara a cara face to face como decimos y ahora también lo podemos encontrar mediante las redes sociales a veces los papás las mamás con quien vivan los tutores castigan a los niños y a las niñas les dicen que se vayan a su cuarto pero en el cuarto tienen acceso a la tecnología a un celular a un ipad a una computadora y se llegan a conectar y pueden ser víctimas ¿no? pueden ser víctimas de algún tratante de alguna persona de algún adulto que del otro lado se presente como si fuera un joven y finalmente pues bueno las saben cómo llevarlas hasta que puedan empezar a quitarse las prendas de su ropa hasta que puedan llegar a tocamientos y ellos ellos o ellas ellos pueden estar consumiendo estos cuerpos a través de una pantalla o se puede estar vendiendo en línea ¿no? en tiempo real y bueno mamá y papá a veces están sentados del otro lado de la pared y ni siquiera saben qué está pasando con sus pequeños ¿no? entonces por eso decimos que ahora es mucho más complicado mucho más complejo hablar de estas temáticas ¿no? y hablar de esta industria sexual como tal ¿no? hablamos del grooming esta situación en la que un adulto se gana la confianza de un menor de edad desde lo virtual para desinhibirlo y luego se puede extorsionar no solamente al joven a la adolescente a la niña sino a los papás o a toda la familia ¿no? por el desprestigio que implica sabemos que hay nuevas leyes pero sí por supuesto que también sabemos que hay todo un mercado que opera desde estas dinámicas ¿no? el morphing que es la utilización de las caras de menores de edad con imágenes trucadas de connotación sexual ¿no? en todas estas modificaciones que se hacen todo este a veces que se pueden hacer para dañar la reputación de una familia de una persona ¿no? cuestiones virales exhibición del cuerpo a través de fotografías en las que se difunden imágenes videos de intimidad sexual que a veces se comparten solamente pasa mucho con los adolescentes que lo comparten para su novio termina la relación y los chicos viralizan ¿no? y entonces empiezan a compartir estos videos estas fotos con connotación 100% sexual y que pues van dañando la reputación de estas niñas ¿no? y a veces es el resto de su vida el sexting que se le envió de mensajes y fotos con contenido sexual por ahí hay talleres más allá quitando un poco la cuestión moral más allá de impedirle a las jóvenes a los jóvenes que estén mandando fotos y demás se ha optado en la cuestión de la prevención por enseñarles algunas plataformas o algunas formas en las escuelas en las cuales ellas pueden no vulnerar ellas y ellos pueden no vulnerar sus cuerpos ¿no? entonces se les dan talleres para que aprendan a hacer sexting de una manera segura para prevenir que en algún momento se puedan volver víctimas de algún video viral ¿no? de alguna de las partes de su cuerpo ok la siguiente por favor gracias pues bueno hablamos entonces de esta parte que es todo esto que decía todo esto que va un lado al comercio sexual infantil donde lo que buscamos es que todas las personas ahí sí absolutamente todas las personas nos comentamos en defensores de estos derechos ¿no? en donde insistimos se pueda alzar la voz donde podamos ayudar a nuestros niños y niñas donde más allá de ponerles desde pequeños un celular para que sea la nana virtual ahora o antes le dábamos un peluche ahora le damos un celular o un ipad para que puedan estar jugando puedan estar viendo para que no sean víctimas hay que empoderar a las niñas a los jóvenes a los niños y enseñarles cuál de qué manera se les puede proteger hay plataformas seguras desde las cuales ellos y ellas pueden navegar hay plataformas desde las cuales mamá papá el adulto puede saber cuáles son los contenidos a los que está accediendo para evitar que sean víctimas de grooming ¿no? entonces la idea entonces la idea es que todas y todas todas y todos podamos ayudar en la prevención no solamente decir bueno pues allá en la escuela que le enseñe ¿no? o yo no sabía porque pues ellos yo tengo tantos años y yo ni siquiera uso un celular más allá de eso es pensar qué sí puedo hacer para ayudar a frenar un poco esta cuestión del comercio sexual infantil y ayudar a nuestros a nuestras y nuestros pequeñitos ¿no? la siguiente por favor la explotación laboral pues bueno también insisto es un temazo no nos vamos a detener muchísimo y pues bueno tiene que ver con todo este trabajo infantil este trabajo infantil que puede ser o que muchas veces lo vemos en la mendicidad en las grandes ciudades desafortunadamente lo vemos como algo ya natural y normal y realmente es algo lacerante ver a los niños pidiendo limpiando los parabrisas vendiendo chicles te traga fuegos vendiéndote cosas entonces se vulnera por supuesto esos derechos a veces en los estudios que se hacen en cuestiones de trata con fines de explotación laboral los niños están siendo las niñas están siendo víctimas de violencia están siendo víctimas de trata perdón y ni siquiera son a veces niños mexicanos ¿no? niñas mexicanas a las que le estás dando la monedita y demás entonces sí es todo todo un tema sí es toda una situación compleja y lo principal es que sabemos que el trabajo el trabajo infantil no está permitido y que a veces uno le dice a las niñas ten o a los niños ten te estoy dando mejor te doy ropa o mejor tal cosa y usted dice no una moneda ¿no? entonces ahí nos encontramos en esta disyuntiva de veras una moneda o de veras esto o de veras no porque nos cuesta trabajo a veces este tipo de temas ¿no? este tipo de temas cuando ahora en estas fechas decembrinas que de repente es 24 25 tales fechas y que uno llega a los a los semáforos y casi casi en cada semáforo encuentras niños ejerciendo el trabajo infantil ¿no? y también encuentras adultos que están supervisando ese trabajo infantil ¿no? entonces sí te encuentras en esta disyuntiva de qué hago lo ayudo o no lo ayudo le doy unas galletas o le das comida a los niños y te dicen no dinero ¿no? o no no quiero o le das un peso y te dicen no cinco o diez ¿no? ya te ponen cuotas entonces sabemos que es una es una realidad en América Latina pero también sabemos que de esta manera hablamos de maltrato infantil ¿no? la siguiente bueno hablamos insisto de maltrato infantil hay un día específico yo espero que ya lo conozcan es el 25 de abril es el día internacional contra el maltrato infantil donde decimos que ni los gritos ni los insultos ni nada como los golpes van a generar tanto dolor en nuestros niños no vimos muchísimas situaciones en las cuales se habla de este maltrato de este de estas situaciones por las que pasan y que no me encanta decirlo pero que tenemos tan naturalizados ¿no? que vamos en el autobús que vamos estamos en el supermercado que estamos en algún lugar y que lo observamos pero que también a veces nos quedamos con esta zozobra de voy y le digo algo a la mamá o al papá o hago oídos sordos o qué hacemos ¿no? o quién puede ayudar a este peque a mi vecinito ¿no? quién qué se puede hacer ya vimos algunas estrategias y ya vimos algunas formas en las que puedes hacer esta diferencia y puedes ayudarles ¿no? una de las cosas con las que más se trabajo las que más estamos buscando pues bueno tiene que ver con la prevención y que decíamos que es un compromiso de todos el hecho de que no tengas hijos no significa que no puedas hacer algo o el hecho de que tú digas estoy en una posición diferente o yo los trato de una manera diferente no significa que no podamos buscar algún alternativo alguna forma de cómo sí ayudar a las y los pequeños ¿no? bueno decíamos entonces una de las cosas que yo les planteaba es no solamente en el face to face no solamente en el cara a cara ayudarles sino ahora también ayudarles desde las desde las tecnologías desde las redes desde enseñarles a que conozcan su cuerpo a que a que pregunten generar estos vínculos sanos con mamá con papá con con los adultos con las personas que viven para que de esta manera podamos realmente proteger y podamos acompañar en las diferentes etapas de su vida ¿no? y en la cuestión de las redes pues bueno aldeas infantiles por poner un ejemplo nos ayuda nos acompaña tienen algunos videos que nos van ayudando que nos van diciendo de qué manera desde la tecnología podemos también ir poniendo como ciertos candados ¿no? para ayudar a nuestros niños y niñas en cuestiones de prevención para saber qué contenidos están a qué contenidos están accediendo y demás ¿no? la siguiente por favor ok justamente decíamos entonces que es muy importante esta parte de la prevención mucha gente de repente nos pregunta o pregunta ¿no? ¿por qué es tan importante la prevención y por qué parece que no hace nada? justamente porque te vas a la parte de abajo ¿no? nos vamos a la prevención a la parte en la que casi nadie la gente solo quiere ver resultados la gente solo quiere cifras a veces y la prevención es justamente la parte en la que debemos poner más énfasis en acciones decía yo hace rato en escuchar escuchar la forma en la que hablan la forma en la que en la que te están mandando los mensajes la forma en la que están filtrando la información los peques la forma en la que están moviendo su cuerpo hay muchísimas cosas muchísimas señales que nos están mandando y que justamente a partir de esta podemos idear la manera en la cual vamos a llegar a dar un acompañamiento ¿no? a dar un acompañamiento o llegar y decirle a la mamá y al papá a ver la mejor forma de trabajar esta situación es entonces ya vienen los diferentes expertos y entonces a partir de esto pues podemos hacer equipo y podemos ir buscando una mejor manera para ponerle fin o para empezar a abrir esta caja de Pandora y empezar a hablar de este tipo de temáticas y se pueda empezar a crear conciencia ¿no? desde los adultos para la prevención para los jóvenes las adolescentes y las niñas y los niños ¿no? entonces por eso decimos ¿por qué es tan importante el proteger contra los maltratos? ¿por qué es tan importante escuchar? ¿por qué es tan importante hablar? ¿por qué es tan importante lanzar la voz? ¿no? y decir nos hemos centrado esta tarde en hablar de las niñas pero sabemos que también en el mundo de los niños pues está el maltrato ¿no? la siguiente por favor ok en esta en este que estamos viendo ahora hablamos justamente de los tipos de violencia ¿no? hablamos básicamente de una relación decía hace rato que hablamos de una relación de una víctima la niña el joven el niño que está siendo víctima y el victimario entonces hablamos de una relación de vulnerabilidad en esta relación de vulnerabilidad lo que encontramos es una niña un niño un joven donde la misma sociedad nos ha enseñado cómo nos comportamos las mujeres cómo nos comportamos cómo deben comportarse los hombres y entonces en este sentido hay cosas hay permisos sociales para los cuerpos femeninos para los cuerpos masculinos desafortunadamente en estas mismas sociedades sabemos también que las relaciones de poder no son las mismas entre hombres y mujeres no hablamos de relaciones horizontales sino hablamos de relaciones jerárquicas y casi siempre en todas las edades las mujeres estamos en una posición inferior en este sentido entonces cuando empezamos a entender empezamos a estudiar estas relaciones empezamos a darnos cuenta de esto que sí están siendo violentados los hombres pero en un mayor nivel las mujeres y que a veces cuesta más trabajo para las mujeres empezar a hablar de estos temas que para los hombres entonces empezamos a ver estas situaciones de poder y de control y empezamos a darnos cuenta de el abuso el aislamiento la manipulación pero cómo se intensifica sobre los cuerpos femeninos y no sobre los cuerpos masculinos un minuto por favor ok sí decíamos entonces que es bien interesante esta gráfica la cuestión del poder y el control por el poder que se ejerce sobre los cuerpos y esa misma relación de poder sobre los cuerpos femeninos nos habla de cuestiones de control y entonces si una persona si un victimario ejerce poder y control sobre su víctima pues va a poder hacer lo que quiera entonces encontramos todos estos tipos de violencia coerción amenazas abusos económicos abusos emocionales intimidación aislamiento manipulación privilegios y demás y super marcados hacia los cuerpos femeninos entonces hay una un indicador en rojo y muchos otros colores de por qué va más sobre los cuerpos de las mujeres las niñas que sobre los cuerpos de los niños insisto no estamos diciendo que sobre los cuerpos de los niños no de los hombres no pero más intensificado sobre unos y otros por estas sociedades y estas culturas patriarcales en las que vivimos estas tradiciones culturales que todavía marcan mucho estas diferencias estas diferencias entre el ser hombre y el ser mujer hablamos también de una propuesta de una alternativa llamada la ruleta de la igualdad donde justamente decimos de qué manera podemos generar estos nuevos espacios de qué manera podemos empezar a hablar de sociedades donde se pueda entender o se pueda creer que no va a haber relaciones violentas y hablamos justamente de espacios lugares grupos aldeas comunidades donde estén basadas en cuestiones tan básicas pero tan vitales como puede ser el respeto como puede ser la confianza y el apoyo como pueden ser negociaciones justas como puede ser la honestidad y la responsabilidad una economía que sea compartida no sea esta idea de te ayudo en casa no es el te ayudo en casa sino es una economía donde estamos compartiendo y estamos en una igualdad de derechos y de condiciones donde las responsabilidades sean compartidas donde se asuma la responsabilidad y donde haya conductas que no amenacen que no vulneren que no atenten contra la entidad de ninguno de los seres que cohabitan en ese espacio sé que suena muy utópico pero en algunos espacios empezamos o se empieza a trabajar ya en estos modelos en estos modelos sin violencia pues cuando era una cultura de la paz donde uno puede hacer una crítica y de repente decir ah pero pues en esta cultura de la paz o en este modelo utópico solamente están tú y tu familia pero fuera y toda una sociedad sí por supuesto pero fuera este mismo modelo vas a ir encontrando otras personas que le están apostando a este tipo de modelo o lo están mejorando o le están sumando o le están haciendo críticas pero están buscando de qué manera sí cada vez vas a ir encontrando más gente de cómo sí y mucha más mucha menos gente de cómo no ¿no? o de qué manera no lo vamos a ir haciendo entonces es invitarlos a pensar en estas nuevas formas estas nuevas culturas estos nuevos grupos donde la violencia no sea el parteaguas donde estas relaciones fracturadas no sean la parte común y podamos empezar a crear modelos alternativos ¿no? pues no sé si tengan alguna pregunta hasta acá Miraya no sé si alguna duda algún comentario claro pues Moni la verdad es que una ponencia muy clara donde nos haces pensar ¿no? donde nos hace reflexionar acerca del lenguaje que usamos ¿no? desde la familia desde la escuela como estos apodos y estos comentarios están naturalizados ¿no? tan y tan fuertemente en no sé si en la cultura mexicana o latinoamericana pero sí frases como las que mencionas ¿no? de que burro este ay ¿quién rompió los platos? de seguro tú ¿verdad? pues sí ¿quién más? entonces como todas estas frases que que suenan ¿no? tan naturales hasta este momento estamos identificando que realmente tienen un impacto importante y es también una forma de violencia creo que de lo obviamente de todo lo que has mencionado es muy importante ir identificando ¿no? no minimizar ninguno de los síntomas o de las expresiones ¿no? que que los niños tienen cuando existe este maltrato porque exactamente se minimiza o sea no les damos la importancia a lo mejor porque ay son niños no saben ay seguramente están jugando y creo que esto es lo lo más delicado ¿no? del asunto de la violencia en ellos donde es más fácil ponerles la tele ¿no? un celular de ahí entretente a realmente buscar las estrategias para acercarnos y que nos vayan contando alguna vez bueno y trabajé 15 años en una escuela con adolescentes y como maestros qué responsabilidad también se tiene ¿verdad? porque te cuentan cosas que en su casa no saben y que también nos dejan ¿no? entre el spa y la pared porque se tienen que contar se tienen que hablar porque hay que cuidarlos y cuidarlas ¿no? a nuestras niñas a nuestras adolescentes y a los niños también por supuesto y me parece también muy importante que establezcas el que no podemos solos ¿no? como papás o como familia si es necesario acercarse un especialista y ya esa persona nos dirá cómo ¿no? hacer cómo identificar y cómo darle la confianza a ellos para esto porque creo que las niñas niños ¿no? y las adolescentes se encuentran en esta encrucijada de si no son amenazados por el violentador ¿no? no saben cómo expresarlo o soy niña no me creen y esto es algo que tenemos que ir identificando y por supuesto detener hay que hacerle caso a todos nuestros niños identificar estos juegos que mencionas de la hipersexualidad como que juegan al papá y a la mamá sí pero ¿cómo? donde tú hablabas de que ya se jalonean se dicen o sea todos estos cambios si era muy tímido ahora es muy expresivo si era muy expresivo eres tímido o sea todo eso tenemos que irlo identificando y no había escuchado esto del tutorial para maquillarte los ojos qué fuerte qué fuerte y qué triste como dices que la sociedad en lugar de denunciar ¿no? o poner tiktoks de cómo denuncia cómo acércate a tus hijos cómo expresa que estás viviendo violencia te dicen mejor ocúltalo y en esta sociedad eso es lo que se busca ¿no? tristemente estamos pues sí generando eso que en lugar de que se denuncie o porque no pasa nada o porque no me van a creer preferimos ocultarlo y esto en todo ¿no? en las cifras de la delincuencia en las cifras del maltrato infantil de niñas de mujeres y de todo y esta última rueda de la igualdad me pareció muy bonita ¿no? como dices puede costar trabajo o puede parecer utópico pero necesitamos empezar a hacer el cambio y foros como este y pláticas como esta que nos has dado el día de hoy verdaderamente pues nos dan una luz de que sí se puede trabajar de que sí hay un cambio y de que pues el cuidado de nosotras ¿no? la sororidad y el cuidado de nuestras niñas sí se puede ir dando ¿no? esto seguramente más personas lo verán y bueno nada más si nos puedes platicar alguna institución o algún bueno tú estás en Puebla pero ¿qué instituciones es a las que nos podemos acercar? sí, sí, sí claro que sí fíjate que justo antes de llegar a las instituciones pensaba en una de las frases más comunes que se nos dicen a lo largo de nuestra educación a las mujeres desafortunadamente en México todavía ¿no? en esta cultura del silencio del calladito te ves más bonita ¿no? y como muchas veces por aprenderla o por no cuestionarla a veces por no cuestionar a los adultos no cuestionar la tradición pues habíamos crecido afortunadamente las nuevas generaciones ya se quitaron esto y hablaron y están alzando la voz están haciendo muestras maravillosas en todos los espacios están tomando la palabra ya no la piden ya la toman es una maravilla de nuestras jóvenes ahora y alzar la voz ¿no? y decir las cosas que pasan que piensan que sienten que sueñan lo que lo que te duele también hablar de estas otras cosas de las que no se habla ¿no? entonces creo que es vital creo que es vital este esto como tú dices mire y este acompañamiento porque si no a veces uno dice ¿a quién? ¿a quién le digo? ¿por qué? ¿cómo? ¿dónde? ¿no? si no puedo con una persona pues bueno está este grupo de amigas este grupo de conocidas este grupo de vecinas este grupo alguien una mujer muchas veces a veces son hombres maravillosos que vamos a encontrar en el camino y que nos dicen no te preocupes yo voy a estar tu lucha yo la voy a compartir y voy a estar aquí contigo no la entiendo al 100 pero me imagino por lo que estás pasando ¿no? o mi hermana o mi tía o no quisiera que les pasara esto a ellas y vas encontrando hombres que se ponen la camiseta y van a tu lado y te dicen hasta aquí llego yo porque no puedo más ¿no? y mujeres que vas encontrando y son aliadas ¿no? son compañeras de vida entonces creo que siempre es vital ir buscando ir tocando puertas en el caso de todo el país se pueden buscar los institutos estos espacios estas dependencias de las mujeres donde ahora maravillosamente van a encontrar estas redes de sororidad van a encontrar estos espacios en un 90% por supuesto que habrá gente que nos diga no mi experiencia a todo mundo hablamos como nos va en la feria en la fiesta pero vas a encontrar este espacio de acompañamiento este espacio de sororidad este espacio en el que tú te puedas sentir acogida entendida escuchada acompañada y que además tú puedas decir esta es mi situación y ahí mismo te van a dar este acompañamiento y te van a decir necesitas la cuestión legal necesitas la cuestión a lo mejor de inmediato necesitas un acompañamiento médico para que te chequen o necesitas un acompañamiento psicológico ¿no? y entonces no te van a decir tú tienes que hacer esto ahora te acompañan ahora te dicen hay instituciones los institutos de las mujeres los espacios municipales ahora en los cuales llegan llegas a la fiscalía y también se está trabajando mucho hay gente que todavía hace mucho la crítica de no se trabaja hay mucha gente en todo el país que estamos trabajando con estas dependencias en talleres en cursos en sensibilización para que justamente cuando uno llega a estos espacios ahora tengan esta empatía y ahora puedan ellos y ellas brindar este tipo de acompañamientos de la mejor manera ¿no? y entonces sí realmente se está trabajando mucho en que las personas puedan nunca van a sentir lo mismo que tú pero sí pueden acompañarte en este proceso porque desafortunadamente los seres humanos aprendemos de las experiencias y cada experiencia es única y repetible afortunada y desafortunadamente entonces muchas veces la gente parte de este conocimiento previo que tiene o te dice no te puedo entender al 100 pero aquí estoy y esto es lo que yo pongo mis conocimientos los pongo a tu servicio y entonces esta parte bonita de la sororidad de este acompañamiento se puede estar haciendo en las diferentes dependencias incluso en el peor de las situaciones llegas directo no puedes ir a alguna de estas instancias llegas directo al hospital llegas directo a la clínica y ahí mismo te van a decir ¿qué pasó? te preguntan y ellos y ellas te van a ofrecer este espacio este espacio de confidencialidad y te van a decir ¿qué necesitas? y ya depende de las cosas que tú necesites te van a abrir estas puertas en el caso de Puebla como en el caso de muchas otras ciudades estamos encontrando ya estas casas estas puertas en Puebla tenemos lo que se llama la puerta violeta donde las mujeres llegan piden ayuda en un espacio de confidencialidad al 100% les abren el espacio abierto 24-7 y ahí hacen todo un proceso de acompañamiento maravilloso entonces ya hay muchos lugares en los cuales se puede pedir ayuda y pues están abiertos están abiertos están listos desafortunadamente para acompañar ese tipo de situaciones pero también hay muchos otros lugares desde los cuales podemos seguir aprendiendo podemos seguir en esta coeducación como el espacio que hemos generado el día de hoy se lo agradezco por supuesto y también otros muchos espacios que se pueden ir creando estas opciones también que los jóvenes las jóvenes están creando al abrir sus canales y sus perfiles no solamente para estar haciendo consumos culturales diversos chistosos cómicos pero también están creando estos espacios de reflexión también hay tiktoks donde ellos y ellas están diciendo de esta manera puedes hacer esto si eres víctima de violencia también me ha tocado ver estos tiktoks estas campañas estos hashtags que están haciendo para ir juntando toda esta información estos micrositios desde los cuales están diciendo desde lo que yo sé puedo empezar a compartir entonces a veces más bien es desde lo que tú sabes desde donde tú andas aprender a tocar puertas y siempre va a haber alguien que del otro lado va a estar vamos a estar para acompañarte así es Moni efectivamente y pues bueno la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México por supuesto también es una de estas instancias como dice si bien no atendemos la violencia como tal si se canaliza si se da la orientación y la asesoría para saber en qué a qué instancia acudir y en caso de que no sean atendidas como debe ser regresan con nosotros para levantar una queja sobre esta institución pues Moni te agradecemos mucho y bueno antes ya nada más para concluir quisiera compartir la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México otorga el presente reconocimiento a Mónica Lourdes Mendoza Moctezuma por su participación como ponente en las actividades realizadas en los 16 días de activismo para la eliminación de la violencia contra las mujeres Toluca Estado de México diciembre de 2021 signa el Secretario General de la Comisión Maestro Jesús Ponce Rubio y con esto muchas gracias agradecemos Moni una vez más el apoyo agradecemos también a quienes nos están viendo y pues que tengan una excelente tarde hasta luego muchísimas gracias hasta luego gracias hasta luego